Ahí sobre la calle J.P. Sandoya, frente a la cancha Belgrano, para que la gente se ubique. Hoy por hoy se ha hecho un acopio de tierra sobre Sarmiento, y bueno, sobre el verdador San Martín. Justamente eso es para rellenar ese canal en su momento que fue, que funciona como desagüe, ¿no? Que viene desde la calle Sarmiento. Lo que se está planteando hoy por hoy, con un estudio nuevo de nivel y un proyecto nuevo, es pavimentar dentro del proyecto lo que es Habitat, para el sector del San Vicente, que se van a ejecutar en este tramo siete cuadras de pavimento. Una ya se está ejecutando, que es sobre Francisco Torre, la última cuadra que faltaba, contra la calle Pueyrredón, la última calle del San Vicente, sobre Francisco Torre. Se van a hacer tres cuadras sobre Belgrano y tres cuadras sobre Sandoya. Vinculando de esta manera la avenida Rizati con la calle Francisco Torre. O sea, se va a ir cuadrando como para que haya circulación siempre sobre pavimento. Bueno, dentro de esta programación que tenemos, que vamos a ejecutar este año, la primera cuadra, los primeros 200 metros de Sandoya, que pasan frente al club, hay un cambio de proyecto, o sea, va a desaparecer el canal que se hizo en su momento para que mejore el desagüe, lo que lo vamos a hacer, vamos a hacer el pavimento, una carpeta de hormigón, como se viene haciendo, y eso va a funcionar con un cambio de nivel como desagüe, o sea, como viene funcionando. O sea, esa calle va a seguir siendo desagüe, pero hay un cambio en la forma del desagüe. No va a ser un canal, sino que va a ser una calle común y corriente. A diferencia de antes del canal, no es que lleva más capacidad, sino que, bueno, al tener una carpeta falta y que el agua corre más rápida también, por lo cual se logra el mismo resultado de ese desagüe. Así que, bueno, esa sería tu primera pregunta, que la gente por ahí ve que hay como algo raro, que estamos tapando el canal, digamos, y la gente por ahí no entiende qué se está haciendo. Por eso, disculpame, por eso yo quería preguntarte, porque la gente me decía el otro día, el domingo cuando fuimos a la cancha a cubrir, decían, ¿cómo? Están tapando el canal, pero no han hecho desagüe, es decir, ¿qué pasa si llega a llover mucho? Eso es lo que consultamos. No, no, de todas maneras, el canal hoy fue un mejoramiento, o sea, lo que sí hizo fue un mejoramiento de la escorrentía ahí, el agua normalmente va a correr sobre Zendoya y va a terminar invocando sobre Rizati, que es básicamente lo que va a hacer el proyecto el día de mañana, digamos, es correr sobre Zendoya y invocar ahí en la alcantarilla de la Ricardo y Rizati con Zendoya. Para continuar el viaje hacia el sur, digamos, ¿no? Exactamente, ahí sí ya hay que hacer el canal por diferencias de nivel, que viene de la Rizati con relación a la Zendoya, pero en la otra calle sí va a mantener el nivel que está, digamos, entra más arriba. Y el otro tema era, bueno, justamente el trabajo que se está llevando a cabo en la calle Servando Vidal. Exactamente, en la Servando Vidal está más visible, digamos, hoy la obra para el vecino que no es del sector o del barrio sur, si bien se ha venido trabajando estos meses desde principios de año hasta ahora, estamos en las últimas cuadras ya de cloacas, de lo que fue la etapa que viene del año pasado, de la primera etapa de hábitat. Ya se están terminando, ya nos faltan unas seis cuadras prácticamente terminar. Y bueno, hoy por hoy se está haciendo la Servando Vidal, se están haciendo los trabajos de acometida. Y bueno, ya tenemos planificado para este año lo que va a ser la segunda etapa de hábitat, que ya tenemos los fondos, son los 39 millones que han venido nuevamente. Y ya se tiene planificado completar el 100% de la cloaca sobre el barrio sur y el 100% de la cloaca, o prácticamente el 100% de la cloaca del barrio San Vicente. Así que, bueno, este año ese va a ser el objetivo y la meta, es culminar, como te digo, estos dos barrios, que son para los que tenemos asignado el dinero que viene de Nación, poder completarlos al 100% y después seguir cargándole el resto de la infraestructura, como es el pavimento y el cordón cuneta. ¡Gracias!